Por acá la pelota la tiene, Español se complica en la salida, el remate, gol del porvenir en la primera, increíble error de Santagati y gol del número 9 de Blas Sosa. Perfecto, saca Benítez, allí habilitación perfecta para Constantino que va a ganar la posición, lo tiene, tiro para arriba. ¡Gol! ¡Gol! Allí en la puerta del área, vértice izquierdo, tiró Cusco. ¡Gol! ¡Gol! Buen allí, buen quite de bajes y se la lleva a Vivas y puede gritar el tercero Español, viene Vivas por lo bajo, para dejar el camino, tiene el tercero arco libre, tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol!